¡Suscríbete al canal! 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 nos identifica, eso desde lo emocional pero desde lo racional hay que decirlo que el sector aporta 80 mil empleos formales en el sector de la manufactura representa casi el 4% del tejido empresarial en el 2019 tuvimos un dato de casi 400 millones de dólares en exportaciones y sin duda también Medellín, el principal activo que tiene es el talento de la gente y la moda es una economía creativa porque todos los días vemos cómo llevan esa creatividad al infinito, nos traen prendas nuevas nuevos diseños, que incluso Inexmoda en eso ha sabido transformarse muy bien ha sido una excelente versión de esta manera digital, en junio también lo vimos con Colombia Moda y yo creo que esa combinación del talento de Medellín, lo que significa para la ciudad y lo que lo viene haciendo muy bien Inexmoda son los mensajes de esperanza y de optimismo, que son hoy los mensajes que tenemos que enviar para seguir reactivando la economía aquí no puede haber ni pesimismo ni tampoco incertidumbre que son los mayores bloques para seguir reactivando la economía Ponerlos a conversar a ustedes dos es bastante importante porque de un lado tenemos la alcaldía de Medellín una entidad pública que le apuesta a la reactivación económica de toda la ciudad y de otro lado Inexmoda un sector que también quiere apostarle especialmente a un sector que se vio bastante perjudicado como consecuencia de la pandemia del COVID-19 Carlos Eduardo ¿Cuál es esa apuesta que se hace? ¿Qué hacen ustedes con la alcaldía de Medellín para desarrollar diferentes programas de los cuales emprendedores pueden hacer parte? Pero también este tipo de ferias que también cuentan con un apoyo importante Como lo mencionaba ahorita durante el mes de enero no pasamos desapercibidos en el sector textil confección seguimos siendo esa plataforma insisto que da inicio al año textil lo que he podido conversar con diferentes empresarios en estas semanas es que se vivió un ambiente de feria desde el mundo digital se vivió un ambiente de feria desde los distintos showrooms que se organizaron en las empresas y eso es muy importante porque el año entonces empezó de esa manera dinámico activo planeando lo que va a pasar en este primer trimestre del 2021 que esperamos que ya con las noticias positivas que empiecen a llegar al país asociados con la vacunación podamos ese tema de esperanza que mencionaba Alejandro Ritica pueda ir subiendo y estoy seguro que el segundo trimestre hacia adelante va a haber una reactivación económica muy fuerte en el país y ahí va a estar Inexmoda trabajando de la mano de la alcaldía de la ciudad de Medellín con estos programas de ferias de reactivación económica de emprendimiento y de turismo ahí tenemos un programa que se llama Épica Reto de Innovación donde apoyamos todo el emprendimiento de la ciudad tenemos programas como Valiente acabamos de escoger a cuatro diseñadores colombianos que van a ir a una alianza que se hizo con ProColombia y con Fashion Trust Arabia que es un programa de la familia real de Catar así que vemos muchísimas oportunidades pero sobre todo potenciar ese gran talento que tiene nuestro país y que está rescatando las raíces de nuestro patrimonio y eso nos parece que es fundamental para que tengamos algo diferenciador cuando vayamos a los mercados internacionales y hablar también desde la alcaldía secretario por qué apoyar este tipo de ferias Colombia Moda Colombia Text pero como bien lo decía el presidente de Inex Moda durante todo el año se tienen diferentes programas de acompañamiento a los empresarios de la ciudad de Medellín que tienen esos sueños esas idas de construir país de construir ciudad a través de todos los emprendimientos y del sector moda así esas dos ferias son unos eventos importantes para la ciudad no sólo para el sector textil sino para todo el encadenamiento económico que hay alrededor de eso para los eventos para el sector turístico generalmente cuando hacemos la feria presencial y las cifras que hemos tenido del 2019 y del 2018 la ocupación hotelera en la ciudad llega casi al 79% poder tener esas ferias presenciales sin duda van a reactivar sectores como los restaurantes los bares los hoteles todo el sistema de transporte y entonces por eso este evento trae una magnitud muy especial y además porque también sigue posicionando a Medellín en el mundo como esa ciudad auténtica única y propia alrededor de la moda por eso nosotros tenemos una apuesta clara y decidida para seguir apoyando este sector desde lo macro nosotros lo soñamos y lo hemos compartido con Carlos Eduardo de que queremos una zona franca para que el sector textil tenga también mayor competitividad a nivel nacional y a nivel internacional pero también desde lo micro poder llevar pasarela a los barrios apoyar todos esos emprendimientos rurales en algunas zonas vulnerables de la ciudad que hay talento sin duda en todos los rincones de Medellín Presidente es que precisamente aquí en pantalla nuestros televidentes están viendo en qué consiste ese plan de reactivación económica del sistema moda durante ese 2021 expliquemos un poco porque arrancó con Colombia Tech este año pero también tiene bastantes ítems importantes para la reactivación nosotros definimos cuatro pilares el primero es el tema de ferias como lo hemos venido explicando luego tenemos el tema de emprendimiento los programas que tenemos con la alcaldía de Medellín con la gobernación de Antioquia son programas que precisamente buscamos ese gran talento que haya en la ciudad como podemos potenciarlo con herramientas de gerencia por decirlo de alguna manera de productividad de mercadeo obviamente todo el tema digital para que podamos formar verdaderos empresarios de moda tenemos todo el tema de fortalecimiento empresarial tenemos programas como encadenamientos productivos como podemos mirar esas cadenas de abastecimiento y las hacemos mucho más competitivas y queremos apostarle mucho al tema del turismo porque vemos que existe en la ciudad una correlación muy importante en lo que es la moda son las compras asociadas a moda y todo lo que significa generar turismo alrededor de este sentido haciéndolo bajo la mirada de sistema moda como activamos la gastronomía como activamos un montón de zonas que tiene Medellín muy interesante entonces por eso el cuarto pilar tiene que ver con turismo y esa es la apuesta que hemos venido trabajando con Alejandro y todo el equipo de la Secretaría de Desarrollo Económico de la ciudad yo creo que aquí falta mencionar una iniciativa adicional que también puede tener en cuenta y que todos nuestros televidentes se den cuenta de que pues la pandemia si bien trajo retos también oportunidades este es el caso de las mascarillas y de todos los elementos de bioseguridad la bioseguridad ya es no solamente la ruta de la sostenibilidad que se venía adelantando sino que ahorita listo hay una pandemia pero como Inexmoda le apuesta como los emprendedores también se reinventan hacen muchísimas cosas y en el 2020 se logró una exportación de 43,13 millones de dólares solamente en mascarillas cifras que sin duda hablan por sí solas nosotros dentro de Colombia Tech como lo mencionaste veníamos trabajando ya hace varias ferias la ruta de la sostenibilidad no solamente desde lo ambiental sino desde lo económico y lo social que empresas estaban trabajando en ese camino y las estábamos resaltando y para esta edición de Colombia Tech quisimos también resaltar las empresas que están trabajando con materias primas asociadas a la bioseguridad como bien lo dices el año pasado se llegaron a exportar más de 40 millones de dólares en elementos de bioseguridad lo que son batas para la salud tapabocas en fin hay una oportunidad y recordemos que esto fue uno de los planes de reactivación cuando la economía la cerraron y luego empezaron a abrirla lo primero que hizo el gobierno fue invitar a las empresas que pudieran generar productos para el sector salud y ahí el sector textil confección estuvo listo proveyendo todo este tipo de materiales así que hay nuevas oportunidades y lo hemos venido resaltando en Colombia text digital en esta versión 2021 en la ruta de la bioseguridad y es que lo hicieron muy bien los empresarios porque no solamente comenzaron a realizar mascarillas de bioseguridad y todas las batas como bien lo decía el presidente sino también algo importante de resaltar la tecnología que usaron empresarios colombianos para poder exportar diferentes herramientas diferentes herramientas de bioseguridad que tuvieran todas esas condiciones incluso para combatir el COVID-19 directamente claro es que los requerimientos cuando tú ya te enfrentas a un virus de esta naturaleza a unos requerimientos asociados fuertemente al tema de la salud de todos nosotros pues tiene que haber unos elementos de tecnología que ayuden precisamente a hacer las mascarillas con tres capas que tenga todo el tema de elementos para que no se traspase la respiración etcétera entonces ahí también se han presentado inversiones en tecnología muy valiosas por las empresas la capacidad de adaptación que tiene el sector textil confección ha sido increíble que de un momento a otro se producen jeans pero mañana producimos batas para la salud o mascarillas eso ha sido muy interesante y aquí pues siempre lo digo yo me quito el sombrero con los empresarios de esta industria y es que hablar de tecnología también es hablar de los retos que se impusieron para poder realizar esta feria Colombia Tech de las Américas 2021 por eso decir Medellín está en proceso de convertirse en ese valle del software es una apuesta real es una apuesta que ya tiene hechos y Colombia Tech de las Américas digital secretario también es una apuesta para poder pues conectarse para que no solamente se dinamice el sector a nivel mundial sino que también esos empresarios puedan tener conexiones y hacerlo de manera digital es un reto pero también es una oportunidad así es Medellín tiene tres indicadores a los que hay que atacar hoy macroeconómicamente un índice del desempleo del casi 15% somos la tercera ciudad capital más desigual del país y tercero tenemos también una brecha de desigualdad muy grande en los jóvenes y por eso reindustrializar la ciudad en la nueva ocasión económica del valle del software sin duda es una apuesta de la cual todos tenemos que apropiarnos y como dices tú lo que está pasando hoy con Inexmoda a través de estos eventos digitales es el ejemplo de que esta es la economía del futuro y también hace parte de la agenda del presente darle la oportunidad comercial a las personas a través de la digitalización y la virtualidad es decir que hoy no hay barreras comerciales no hay fronteras entre países para poder mostrar los productos incluso Inexmoda ha demostrado que romper paradigmas como vender tela que la cual a la gente le gusta tocar y sentir su calidad se puede hacer de manera digital y virtual y eso es el ejemplo de que hay que romper paradigmas para este nuevo modelo de vocación económica que estamos creando en la ciudad yo quisiera también hablar un poco de épica reto de innovación porque aquí nosotros detrás de cámara y ya más adelante ustedes nuestros televidentes tendrán la oportunidad de conocer algunas de esas empresarias que ya hoy se encuentran con una empresa bastante constituida y que son ejemplo y que también son épicas entonces quisiera hablar un poco de eso porque ese programa a pesar de las circunstancias de la pandemia en 2020 durante ese año pasado se logró también graduar también capacitar y no parar claro es que cuando empezó toda esta situación me acuerdo que nosotros cerramos las oficinas el 16 de marzo nosotros creamos como todo un sistema para manejar la crisis un equipo que se encargara de toda la parte financiera otro equipo que se encargara de estar muy conectado con los empresarios y con nuestros colaboradores entregando información y otro equipo que mirara el negocio para mirar donde teníamos que nosotros acomodarnos y organizarnos para poder seguir apoyando a nuestros empresarios y en ese orden de idea entonces épica continuó una decisión muy muy clara de la alcaldía de Medellín de continuar con ese programa pero necesitábamos también adaptarlo a las nuevas necesidades que estábamos teniendo ante esta realidad que estamos viviendo con el COVID y precisamente pudimos sacar el programa adelante realizarlo y los resultados siguen siendo muy positivos de cómo las empresas que participan en este programa se consolidan como empresarios de moda aumentan su productividad sus ventas y de esta manera contribuimos al desarrollo también de este ecosistema de la moda que es tan importante en la ciudad de Medellín este 2021 vamos a continuar con el programa y adaptándolo a estas nuevas realidades porque hoy necesitamos muchas herramientas para mirar cómo enfrentamos las oportunidades que también se están viendo hoy en el mercado nacional e internacional Secretario es que hablar de épica es hablar de alguna otra forma de orgullo porque son empresarios que tienen un acompañamiento constante de la mano de Inexmoda de la mano de la alcaldía de Medellín y que de verdad logran ventas importantes y que continúan ahí en ese proceso de construcción de formación hasta el momento de llegar a exportar también sus productos un empresario un emprendedor que pasa por épica sin duda su mentalidad su capacidad de trabajo su conocimiento alrededor de todo lo que hay en ese sistema cambia hay ejemplos muy claros de lo que es la articulación entre esas necesidades esos sueños que tienen los emprendedores una coordinación entre el sector privado en este caso Inexmoda nosotros la alcaldía de Medellín poder seguir apoyando esos talentos el alcalde Daniel Quintero tiene un sueño y todos los días nos lo dice a Ruta N nos lo dice a nosotros y es Medellín tiene que ser la ciudad más fácil para emprender en Colombia y ese programa épica es el ejemplo de cómo nosotros creemos en los emprendedores cómo los apoyamos cómo los potencializamos que sin duda ese talento hay que mostrarlo al mundo bueno presidente también hablar de un poco ese balance que deja esta feria ya estamos a un día si bien los cierres se pueden calcular a partir de mañana son positivos porque es una apuesta decidida que se tiene por realizar una feria por no suspenderla por que estos empresarios puedan hacer negocios porque las empresas de todo el mundo puedan conocer que hay en Colombia de pronto un panorama que se tiene adelantado un poquitico a esta feria colombia 2021 yo diría que lo primero es que en Inexmoda seguimos aprendiendo de estas plataformas digitales si vemos la plataforma que utilizamos en Colombia Moda en julio a la plataforma que estamos utilizando en este momento en Colombia Tech Digital hay mejoras cierto la plataforma es mucho más amigable la plataforma ayuda muchísimo más a esa conexión empresarial y definitivamente lo que nosotros estamos viendo es que las ferias van a seguir teniendo ese componente físico y digital no podemos nosotros como empresarios del sector textil confección abandonar el mundo digital eso es uno de los temas grandes que quedó hemos tenido alrededor de unas 60 mil visitas a nuestra página www.colombiatex.com que es el puerto de entrada a Colombia Tech hemos tenido como lo dije ahorita 260 empresarios participando como expositores más de 3 mil compradores que han hecho alrededor de unas 1200 citas de negocios el pabellón del conocimiento también se ha comportado de una manera maravillosa con un nutrido grupo de conferencistas que nos ha ayudado y ha entregado herramientas precisamente para seguir avanzando en este año 2021 y todo lo que tiene que ver con tendencias precisamente la temporada primavera verano 2021 hemos podido ver así que estamos muy contentos de poder haber hecho Colombia Tech digital seguir activando la industria de la moda en nuestro país y ser ese referente de América Latina para iniciar el año textil y con seguridad vamos a tener después del segundo trimestre del año una economía mucho más fortalecida insisto en los temas de vacunación los programas de generación de empleo así que mantenemos el optimismo en Inexmoda sobre el 2021 y poder disfrutar de pronto de una Colombia Moda ya un poco en ese formato híbrido que se tenía ese es un sueño que yo también tengo porque me lo disfruto bastante esa es la apuesta que tenemos estamos obviamente siempre poniendo la salud de los empresarios de nosotros de todas las personas que participan en una feria de esta naturaleza pero esa es la apuesta que el segundo semestre del año volvamos a tener ferias físicas adicionando el componente digital Carlos Eduardo Botero presidente de Inexmoda Alejandro Arias secretario de desarrollo económico de la ciudad de Medellín muchísimas gracias a los dos por hacer parte de este especial por dar ese balance y ese comportamiento de la industria de la moda en esta feria Colombia Tex de las Américas 2021 a ustedes muchísimas gracias al canal oficial de Colombia Tex a todo el equipo por estar siempre tan atento a Alejandro en cabeza de la alcaldía de Medellín por el permanente apoyo y por supuesto a todo el equipo de Inexmoda bueno tenemos una sorpresa antes de ir a una pausa porque su esposa doctor le mandó un mensaje de cumpleaños y aquí nosotros se lo trajimos en directo porque no podíamos dejar pasar la fecha y la oportunidad un feliz cumpleaños nosotros nos vamos a quedar aquí celebrando y cantando y ahí está todo su equipo presidente ahí está todo su equipo también conectado un aplauso gracias feliz cumpleaños hacemos una pausa y ya volvemos con muchísimo más es muy especial y muchísimas gracias bueno algunas palabras por parte del equipo de Inexmoda la torta fue de la alcaldía de Medellín eso Alejo muy bien a ver ahí está hola feliz cumpleaños hola qué felicidad poder celebrar estas buenas noticias y sobre todo con tanta gente que te quiere y te admira muchas gracias muchas gracias muy especiales ay presidente una hermosa familia muchísimas felicitaciones la familia suya y la familia por parte de de Inexmoda también vamos a tener algunas declaraciones felicitaciones de cumpleaños por parte de su equipo me invitan a un programa el 26 de octubre mi esposa está viendo el programa para que haga algo parecido señor señor que nota jefe jefe le deseo un feliz cumpleaños que lo haya disfrutado con su esposa Cristina con sus niñas Rebeca y Matilde que lo haya disfrutado al 100 doc usted para nosotros es un gran líder una persona que nos reta cada día que nos exige que nos pueda la vara muy alta quiere que nosotros seamos unos excelentes profesionales y lo mejor unos excelentes personas y lo mejor para este 2021 doctor es que tenemos que transformar al sector junto a la mano suya y siempre conectando conocimiento para hacer vibrar el sistema moda señor de parte mía y de este gran equipo que es la familia index moda le deseamos un feliz cumpleaños jefe muchas gracias eso si es una celebración el próximo año que nos vamos a inventar doctor nuevamente felicitaciones al secretario muchísimas gracias con el puchillito para que comamos torta claro que si es libre de gluten me contaron por ahí muy bien muchísimas gracias a todos hacemos una pausa breve y ya volvemos con más de este especial de Colombia Techs de las Américas 2021 no se despejen gracias por continuar con nosotros especiales Telemedellín dedicado a Colombia Techs Digital si esta feria que nos convocó desde el pasado 18 de enero y en la que hemos estado compartiendo con ustedes estos especiales y las gratas noticias como las que nos acabaron de dar el presidente ejecutivo de Inexmoda Carlos Eduardo Botero y el secretario de desarrollo económico de la ciudad Alejandro Arias en este segundo segmento del especial me acompaña Sebastián Díez de Inexmoda Sebastián buenas noches Bea, hola buenas noches buenas noches para todos los televidentes un saludo para el equipo de Telemedellín y gracias otra vez por invitarme a este espacio a conversar de el sistema moda y de los resultados en este caso de Colombia Techs Digital 2021 claro que si menudo reto el que nos quedó de ese primer segmento Sebastián que terminó con fiesta y celebración de cumpleaños de Carlos Eduardo y en este momento vamos a empezar a hablar también con esos otros personajes con esos otros protagonistas del sistema moda y de la feria Colombia Techs como tal los emprendedores los empresarios y en este momento le damos la bienvenida a Sara Ramírez de Maralta Sara bienvenida buenas noches muchísimas gracias por invitarnos cuéntanos y contémosles a los televidentes que es Maralta que está dedicada a tu marca y cómo ha sido ese ejercicio de ser una emprendedora que hoy se sienta aquí como toda una empresaria contarnos esa experiencia y ese modelo de negocio bueno Maralta para mí se resume en una palabra que es pasión Maralta nace después de yo haber tenido un sueño y inicialmente yo tuve una empresa algún tiempo la cerré volví me empleé y dije voy a volver a empezar y esta vez va a ser para siempre y Maralta existe hace un poquito más de tres años nosotros pues ya es una sociedad yo empecé sola pues ya es una sociedad súper buena pues funciona muy bien y estamos aquí es porque me encanta pues y somos súper apasionados por lo que hacemos yo me imagino que historias de pasiones tú escuchas Sebastián todo el tiempo en Inexmoda y debe ser muy emocionante cuando ves crecer esas pasiones y cómo se va transformando el negocio de esas personas que llegan al instituto Beatriz tienes toda la razón y por Inexmoda más que empresas pasan personas e historias de vida que tienen un sueño que tienen un reto y necesitan apoyo en el camino hay un dato que dice que 7 de cada 10 emprendedores muere o fracasa en los primeros 5 años de vida de su empresa entonces programas como EPICA o programas como los que hacemos desde el área de transformación empresarial en Inexmoda son muy importantes para que estos empresarios y estos emprendedores sobrevivan y sobrepasen una serie de obstáculos que tienen en el camino porque normalmente el producto puede estar muy claro pero no la estructura empresarial y ahí es donde los empresarios o emprendedores necesitan un apoyo por parte de Inexmoda y casi que rehacen su modelo de negocio como le pasó a Sara con Maralta en algún momento hablemos de eso Sara porque seguramente en este momento nos están viendo muchas personas que están soñando que están empezando a soñar y dicen que se necesita yo quiero y que mejor que contárselos a partir de una persona y su sueño real bueno como le está diciendo ahorita Sebas nosotros o sea para nosotros EPICA fue realmente un programa que nos impactó un montón la verdad es que nosotros nos transformamos a ver realmente nosotros empezamos tuvimos como un año más o menos de trabajo ya teníamos algo de experiencia y cuando llegamos a EPICA yo estaba llena de preguntas no sabíamos digamos que ya habíamos hecho incluso unas primeras exportaciones pero había mucho más que avanzar habíamos hecho unos primeros pues avances en temas financieros pero necesitábamos más entonces llegar a EPICA con esos primeros pasitos de experiencia nos aclaró completamente el panorama porque también tuvimos acceso a muchos especialistas de diferentes áreas que nos ayudaron a solucionar como todos esos obstáculos además que al principio uno empieza con poco presupuesto para contratar asesores súper costosos y Nexmoda y la alcaldía de Medellín a través de ese programa nos acercó esos asesores y si uno es el nerd como fuimos nosotros de EPICA pues con mayor razón los resultados son muy buenos está la pasión entonces a esa pasión hay que irle sumando la disciplina saber escuchar entender el momento también del negocio Sara la decisión de trabajar en el segmento de ropa íntima y de pijamas ¿qué significó en ese momento y qué ha significado hoy en el instante en el que se encuentra tu empresa? pues realmente el hecho de trabajar en algo que o sea o de hacer algo que a mí me apasiona facilitó mucho el negocio ¿cierto? porque al principio o sea yo digamos yo tuve una empresa antes que era de cámaras de seguridad era un producto pues que no era como de una conexión tan íntima con él sino que era más un tema de comercialización cuando yo llegué a Mar Alta a hacer ropa interior no solamente encontré un producto afín sino que me dio poder interior para poder hacer evolucionar la marca Sebastián para las personas que se estén preguntando en la casa acerca de Épica cómo pueden conocer más acerca de este proyecto tan importante que tiene Inexmoda en alianza con la Alcaldía de Medellín ¿qué podrían hacer esas personas y convertirse en una Zara o en una Mar Alta más adelante? Sí es muy importante tu pregunta nosotros al año estamos trabajando con la Alcaldía de Medellín formando alrededor de 55 emprendedores empresarios que necesitan apoyo que necesitan ayuda para construir ese modelo de negocio porque recordemos que no se trata solamente de tener el producto claro sino que necesitamos una estrategia de comunicación una estrategia comercial una estrategia de costeos y métodos para ser mucho más eficientes entonces ahí es donde Inexmoda acompaña a través de una serie de expertos para que estos emprendedores puedan seguir su camino de manera exitosa y además se genera un sentimiento de colegaje muy bonito porque se conocen entre emprendedores comparten experiencias comparten aprendizajes entonces es toda una experiencia y más adelante lo veremos con la siguiente emprendedora que también cambió su modelo de negocio y de hecho cambió su vida a través de un programa como Epica entonces para todas aquellas personas que quieren hacer parte de estos programas de Inexmoda no solamente de emprendimiento sino para diseñadores o también trabajamos con poblaciones vulnerables pueden estar muy pendientes de nuestras redes sociales nos pueden seguir como arroba Inexmoda a través de nuestro sitio web www.inexmoda.org.co Sara muchas gracias por acompañarnos bueno muchas gracias a ustedes por invitarnos bueno ya lo saben historias como las de Sara pueden ser también la suya o de las personas que ustedes tienen cerca y se necesita pasión disciplina coraje pero especialmente acompañamiento y ese es el que brinda Inexmoda siempre a ustedes y a sus proyectos en este momento mi compañera María Camila Zapata tiene un invitado de esos que nos hablan de otro de los sectores que se trabajan muchísimo en Colombia Tex cada año y es el pabellón del conocimiento Camila adelante si vea ya hablamos de negocios también hablamos un poco de moda y es momento de hablar de conocimiento y hacemos contacto en ese momento por medio de videollamada con David del Valle bienvenido a este especial de Colombia Tex de las Américas 2021 el pabellón del conocimiento de esta forma y para este año se realizó de manera virtual 50 conferencistas estuvieron apoyando toda esta dinámica del conocimiento para llegar a cada uno de esos empresarios y a cada una de esas personas interesadas en conocer muchísimo más del sector moda David bienvenido a este especial de Colombia Tex nuevamente hablemos un poquito de esa conferencia que usted lideró y que es bastante importante no solamente para los empresarios que ahorita comienzan sino también pues para todas las personas que pueden implementar en sus casas hola ¿cómo están? muy bien pues mi conferencia se basa está enfocada en los biomateriales los biomateriales como como una de las opciones más claras hacia el futuro del desarrollo textil y no solo textil sino industrial digamos yo me dedico todos los días en mi empresa a hacer mobiliario pero actualmente nos estamos basando toda la investigación y desarrollo en desarrollar materiales de compuestos bio que son materiales que son de vegetales que son materiales que pueden ser digamos usados por un tiempo muy corto entendiendo que hay materiales en la industria que pueden tardar hasta más de 800 1200 años en desaparecer consideramos que el diseño tiene que ser consciente 100% de esto y la conferencia se basa en una realidad en la cual vivimos unos ejemplos claros de cómo ya en el mundo se desarrollan biomateriales para industrialmente para crear productos y cómo desde el mobiliario hasta las prendas se puede trabajar fácilmente con esta nueva tecnología que es muy común ya en el mundo pero es momento de empezarlo a aplicar en Latinoamérica que hay muy pocas digamos ejercicios en la industria David eso se traduce en innovación pero también pues va muy de la mano con la ruta de la sostenibilidad que Inexmoda le ha venido apostando desde hace algunos años en esa feria de Colombia Tex de las Américas las empresas ¿por qué es importante? ¿por qué se considera importante que ellas comiencen a migrar a todas estas materias bioseguras o pues biodegradables como bien usted lo decía? pues digamos por muchos motivos uno de ellos es que la gran industria colombiana depende mucho de la importación de productos para la transformación y desarrollo de los mismos de los mismos productos entonces teniendo un país rico en agro rico en materiales propios es una oportunidad para aún más desarrollarse depender nosotros mismos de nuestros materiales o insumos para el desarrollo del producto también es importante pues porque es una estamos en una de las industrias más contaminantes del mundo entonces también es una oportunidad también para empezar a mitigar esto digamos que la charla también toma pone muchos ejemplos de lo que está pasando en el mundo y digamos la mayoría de las personas piensan que es algo que es medio imposible de que algo que es biomaterial pueda llegar a ser igual de productivo a lo industrial común y contaminante pero los ejemplos demuestran que es totalmente viable y no solo viable sino ya funcional entonces nada desde eso trata la charla y claro Inés Moda ha hecho parte pues como de siempre ha estado interesada y por eso el llamado de esta conferencia entonces es súper importante pues para la industria y pues para las personas poder tener este momento pues para observar reflexionar y por qué no implementar así es David del Valle muchísimas gracias por acompañarnos en este especial de Colombia Tech dar un abrebocas de lo que es esa conferencia tan importante en materia de pues elementos biodegradables no solamente para las empresas sino también para todos esos elementos de material que se pueden implementar en los diferentes emprendimientos muchas gracias bueno recordemos que el pabellón del conocimiento estará habilitado hasta mañana 5 de febrero para que ustedes puedan disfrutar por medio de la página web www.colombiatex.com todas esas conferencias si ya se inscribieron previamente Beatriz y Sebastián tienen más emprendimientos más historias y por supuesto más moda claro que sí Camila muchas gracias esas historias que nos emocionan tanto cuando las conocemos de primera mano las historias de los emprendedores que como bien nos acaba de decir Sara empezaron con ese impulso de la pasión que los hace seguir adelante y creer tanto en su proyecto y en este caso viene un proyecto que tiene un nombre con mucha cadencia Mompocina trajes de baño y está con nosotros Natalia Martínez bienvenida Hola ¿cómo estás? ¿cómo vas? muchas gracias por esta invitación claro que sí Sebastián historias como estas deben pasar por ese espacio encantador de Inexmoda todo el tiempo y qué bueno cuando vemos estos proyectos que ya son concretos como Mompocina que existe desde 2013 sí este tipo de casos son muy importantes y como lo acabamos de hablar con David del Valle hablando sobre el tema de sostenibilidad la industria de la moda es la segunda industria más contaminante del mundo y es la segunda industria que utiliza más aguas para sus procesos no solamente para los procesos de teñidos sino también procesos de lavandería procesos de estampación y es muy bonito cuando no solamente encontramos un caso como Mompocina que es emprendedora y emprendedora que va por ese camino muy bien sino que también es una emprendedora que le apuesta a la sostenibilidad y eso me encanta del caso Mompocina hablemos de eso Natalia por favor y de ese propósito de vincular tu marca de trajes de baño no solo de llevarnos a disfrutar del sol sino también de hacerlo con conciencia bueno te cuento Mompocina más que vestidos de baño son amuletos de playa que activan la confianza de la mujer entonces nosotros desde digamos como desde el inicio tenemos un concepto donde por medio de los estampados queremos siempre contar una historia que haya siempre como un significado que haya un concepto como profundo que de verdad como que nos lleve como a esa confianza de nosotras las mujeres pues con nosotras mismas con esta colección nosotros habíamos sacado una colección de pantalonetas hace como un año de tela de botella reciclada pero este año ya digamos como que el 85% de la colección que vamos a lanzar que sale acá en Colombia dentro de un mes ya la lanzamos internacional la semana pasada es hecha de tela de botella reciclada entonces pues es muy bonito como ver como todo esto se va materializando nosotros también digamos el tema de las etiquetas los empaques que son digamos como que con que estamos aportando como ese granito de arena al planeta y yo creo que ahorita con lo que pasó en la pandemia pues nos dimos cuenta que es como nuestra responsabilidad realmente como poderle aportar como desde lo más profundo de nuestra empresa como ese granito al planeta Natalia y qué tan sensible está siendo el consumidor a este tipo de elementos que tú acabas de mencionar la sostenibilidad de contarle cómo está elaborada su pieza de cuántas botellas pet procede del mismo componente de la etiqueta o del componente de la bolsa en la que llega embalada su producto bueno mira yo creo que hace como un año y medio que estuvimos en una feria en Miami nosotros dimos la opción de poder confeccionar con este tipo de materiales los clientes digamos como que sí les llamó muchísimo la atención pero era diferente como están recibiendo pues como lo están recibiendo en este momento en este momento yo creo que la gente está muchísimo más consciente y quiere realmente como tener productos que aporten como que que de verdad sean sostenibles con el medio ambiente entonces ahora como que yo creo que eso es como un plus que hay que tener como marca entonces pues le estamos apostando a esto y estamos súper felices de poderlo hacer y es un tema que sensibiliza muchísimo no sólo al empresario sino también al consumidor como tal Sebastián sí así es Bea y de hecho hay un dato importante y es que en el mundo cada minuto se fabrican un millón de botellas pet y de ese millón de botellas que se fabrica cada minuto solamente el 9% se recicla entonces iniciativas como la de mompocina de utilizar materiales reciclables telas a base de este tipo de materiales para hacer sus prendas es de aplaudir y sobre todo de comunicarlo al consumidor porque todos estamos contaminando todos estamos contribuyendo todos los días a que el medio ambiente vaya un poquito más en detrimento entonces este tipo de iniciativas aportan a que el medio ambiente cada día mejore y tú mencionas Natalia también hablabas de amuletos de experiencia de generarle a la mujer y a la persona que usa tus piezas también confianza mencionaste algo dijiste no es que la colección no la hemos lanzado en Colombia y uno dice como así dijiste es que ya la lanzamos internacionalmente como es ese proceso de una emprendedora de una marca que nació hace 7 años y que ya tiene su colección en el mercado internacional bueno mira te cuento nosotros cuando empezamos realmente digamos como que la idea surgió en el 2013 pero ya como cuando empezamos como literal que yo dije como me voy a dedicar a Mompocina y voy a metérsela toda fue como 2015 2016 y precisamente cuando empecé entré a Épica en el 2016 fue espectacular porque literal a mí me abrió como la mente y como que empecé a hacer demasiadas cosas con el programa y como a tener como estas asesorías con estos expertos que aportaron demasiadas cosas digamos para el crecimiento pues de Mompocina ahí para mí fue como el inicio de Mompocina realmente nosotros venimos exportando desde el 2016 pero digamos que ha sido como un proceso ha sido un paso a paso este año yo hice Épica el año pasado hice Épica y dijimos como organizamos como las colecciones y cuando las teníamos que lanzar estábamos un poquito retrasados de tiempo esto fue un poco apretado pues digamos como que para poderla lanzar pero afortunadamente todo salió súper bien lanzamos la colección tuvimos la colección ya lista la lanzamos hace ocho días internacional participamos también en Colombia Moda por medio de Épica y bueno hemos estado también en ferias en Miami y bueno ha sido una experiencia muy bonita yo creo que cada año o cada experiencia te trae a ti nuevos aprendizajes y Épica ha sido como pues ha sido como como ese puente que me ha ayudado a mí a cruzar como del emprendimiento a irlo transformando cada vez más a poder llegar a ser una empresa claro que sí que no dejemos de aprender y que no dejemos de contar con esas gratas compañías y asesorías que tanto nos impulsan como Épica de Inexmoda gracias por acompañarnos Natalia muchas gracias y ustedes no se vayan continuamos aquí en especiales Telemedellín vamos a un breve corte ya regresamos gracias por continuar con nosotros especiales Telemedellín dedicados a Colombia Text Digital si esas buenas noticias que nos está dejando el sector textil confección en este comienzo de año la primera de ellas que la feria se realizó que la feria sigue viva y compartiendo con nosotros estos buenos momentos aquí nos acompaña María Clara Vallejo gerente de mercadeo de Coltejer y viene a hablarnos de un tema mágico ese tema mágico y es como una fibra como una mota de algodón yo lo digo de manera muy coloquial ya tú me dirás cómo se dice de manera más específica una mota de algodón se convierte en una prenda María Clara bienvenida Beatriz muchas gracias a todos ustedes muchas gracias por esta invitación lo dijiste súper bien es de una mota de algodón a una prenda y como dijiste es un proceso mágico es increíble cómo convertir esta mota de algodón que está en un sembrado se aglomera se prensa llegan unas pacas gigantes de 200 kilos se abren y se empiezan a volver un hilo pero ese hilo tiene que teñirse para que se vuelva denim una prenda como la que tú estás luciendo hoy exactamente entonces cuando se tiñe yo después la tejo y cuando la tejo esta tela se convierte en esta prenda espectacular democrática para todos que puede ser para todos los usos desde lo más formal hasta lo más informal y sport que queramos entonces es esa transformación la que nos hace vibrar la que nos hace vivir súper apasionados y cómo lo podemos hacer también con esa sostenibilidad para ayudar a este planeta claro que sí lo podríamos decir María Clara que sobre esta mesa que nos acompaña aquí tenemos la línea de tiempo del algodón exactamente sin estar en la fábrica tenemos la línea de tiempo que terminaría de alguna manera en las prendas que tú estás luciendo así es entonces empieza con este algodón y lo más técnico es este algodón cómo se vuelve cada vez más delgado se torsiona para tener resistencia hasta que se vuelve ese hilo y de ese hilo cómo sale la urdimbre y la trama ya una cosa muy técnica son las que forman el tejido exactamente para poder hacer la tela y de esta tela ocurren mil cosas después también súper mágicas para que se vuelva un producto y qué tenemos nosotros aquí en nuestra empresa que decimos bueno esto es distinto y es cómo apoyamos esa sostenibilidad desde las fibras cómo las combinamos cómo las reutilizamos cómo hacemos que se vuelvan otra cosa pero desde su mismo proceso y cómo después en nuestra línea de no tejidos también las usamos eso es esa circularidad espectacular que nos ayuda a este planeta y además maravilloso las personas que nos están viendo en la casa que seguramente van a empezar a mirar la etiqueta ay esto es algodón esto es denim es teñido no está teñido pues seguramente van a recordar este proceso y esta mota de algodón que con ese proceso mágico y emocionante se convierte en una prenda de vestir a mí me gustan mucho los números y las cifras que nos dan muchas veces la dimensión de cosas que parecen muy normales para todos de ponernos un jean una chaqueta como la que tú llevas hoy pero cuántos metros de denim se producen en la empresa al año María Clara nosotros hacemos alrededor de 15 millones de metros sí cierto qué pasa con estos metros son muy poquitos en el país entonces deben entrar para poder sustituir y poder pues que los empresarios tengan su tela para confeccionar entonces es un complemento de las textileras nacionales obviamente pero apoyamos 100% a Colombia mira todo el algodón con el que nosotros hacemos la confección y nuestras telas son 100% algodón colombiano ese es uno de los pilares que tenemos en nuestra empresa eso es un impacto social increíble a todos estos algodoneros a todos los pinqueros entonces apoyamos desde ahí y lo otro que hacemos con esta transformación es apoyar a estas marcas que además como ven aquí hicimos en estas prendas una alianza con una química de Italia donde dice Coltejer es capaz de lavar sus prendas de modo sostenible que quiere decir ya no estamos usando cloro ya no estamos usando permanganato sino esos reemplazos que son súper chéveres para que esta prenda tenga una trazabilidad el cloro era el que le daba el desgaste a la prenda o cuando veíamos la prenda más más clarita como salpicada con ese tipo de lavados pues ya no se usa ese cloro se usan otros procesos mucho más sostenibles que ahorran agua y le ahorran al planeta que reciba esos desechos exactamente agua energía químicos y apoyado desde las marcas es que podemos hacer estas colaboraciones para que ellos comuniquen lo que hacemos nosotros desde la industria textil y ellos afortunadamente comunican esto con sus etiquetas y todo su branding me encanta eso y me encanta tener invitadas como tú María Clara gracias por acompañarnos hoy pero sobre todo por hablarnos de esta fibra maravillosa con tan buena energía ay que bueno Beatriz a ti muchísimas gracias te quiero dar las gracias encantada y Sebastián tenemos más invitados aquí en este especial de Telemedellín para conversar de esta fibra maravillosa que nos viste por tantos años y como insisto yo y lo acaba de decir María Clara es democrática es universal nos viste a cualquier edad el denim así es todos tenemos una prenda en denim en nuestra casa y es muy bonito ver y la intención pues de este especial era contarles un poco de dónde viene esa prenda denim que tenemos en nuestro closet porque todos tenemos o una chaqueta o un pantalón en denim entonces importante que conozcamos de dónde viene pero ahora vamos a conocer un poco de en qué termina ese textil y ese proceso claro que sí bienvenida y gracias por acompañarnos en representación de una marca tan hermosa que queremos tanto es Trucos Jeans es una marca con muchos años de historia más de 20 si no me equivoco y es una marca nacida en la ciudad y que le apostó desde sus inicios con el señor Álvaro Gómez a este textil maravilloso y a los jeans como representación del talento local bienvenida hola Beatriz vea muchísimas gracias muchísimas gracias Sebas Telemedellín gracias por la invitación sí Trucos es una marca que lleva 25 años en el mercado para nosotros hacer jeans es hacer un truco de magia no sólo para las mujeres sino también para los hombres con nuestra marca masculina digamos que este año y el año pasado ha sido años de aprendizaje nos encontramos hacia una ruta de la sostenibilidad esta prenda que están apreciando hoy es hecha de fibra de bambú la fibra de bambú tiene muchísimos beneficios tiene protección ultravioleta consume muchísima menos agua sí también es una fibra que es biodegradable entonces son propiedades que hoy estamos aprovechando estamos aprovechando procesos de aspersión máquinas de ozono digamos que nosotros vamos hacia la ruta de la sostenibilidad y podemos decir que un jeans si hoy estamos consumiendo 1500 litros de agua por un jeans hoy lo estamos reduciendo un 30 y un 40% eso son 800 litros menos entonces eso es un gran avance para nosotros grandes noticias que nos hacen sonreír y nos hacen sentir muy satisfechos Sebastián del crecimiento de las empresas que usted lo ha visto a través de Inexmoda ver cómo crece por ejemplo una empresa como Trucos cómo crece en ese propósito de incorporar tanta moda y tanta tendencia y hoy no puede haber nada más emocionante que saber que incorporaron toda la sostenibilidad y ese sentido sí y es muy emocionante ver la cadena completa Ana María pues jefe de diseño de trucos tiene una responsabilidad enorme en la compañía porque no es solamente diseñar productos de moda sino ahora con una responsabilidad también por el medio ambiente muy importante y esta es una de esas compañías que queremos y que recordamos porque ha sido muy visionaria 25 años en el mercado con marcas registradas en más de 80 países que eso es muy representativo y ha logrado posicionar un producto muy emblemático para nuestro país y ese blue jean ese blue jean y ese corte colombiano en mercados internacionales Ana te queremos dar las gracias y qué mensaje les quieres dar a esas personas que están en la casa soñando y que están mirando en su closet ay yo tengo un jean yo tengo un jean de esta marca o yo no había apreciado todo el significado que puede haber sobre esa prenda bueno no el mensaje es que amemos lo colombiano amemos nuestras raíces lanzamos nuestra colección armonía el jueves el viernes de la semana pasada es una colección que nos hace recordar lo que es el denim lo que es hacer jeans es juntar un montón de cositas diferentes y reflejarla en una prenda y qué rico decir que hoy el 58% de nuestra colección es sostenible entonces digamos que ese es el mensaje aportarle al planeta y amarlo nuestro nuestras raíces bueno y con estas maravillosas palabras de Ana y con este atuendo fantástico que nos recuerda el poder del denim en esas tonalidades nos despedimos de estos especiales Sebastián qué rico compartir contigo y sobre todo qué rico llevarles a todos los televidentes estas noticias de Colombia Tex para un sector que está vivo vibrante y vigente Bea tienes toda la razón esto es un sector de admirar de seguir invitar a todos los televidentes a que sigan estas marcas que las consuman son marcas que tienen una responsabilidad con el medio ambiente importante y agradecerles a ustedes y a todo el equipo de Telemedellín por estos especiales de verdad que ha sido un gusto y un honor poderle contar a todo el público sobre lo que pasa en Colombia Tex de las Américas este año en formato digital y recordarle a toda la audiencia que pueden revivir todo el contenido de Colombia Tex a través de www.colombiatex.com todas las conferencias todo el contenido que vivimos durante el evento por si se lo perdieron y que nos sigan en nuestras redes sociales como arroba y nexmoda para que también puedan revivir mucho de este contenido gracias por acompañarnos continúen con toda la programación de Telemedellín una feliz noche de Telemedellín de Telemedellín de Telemedellín de Telemedellín de Telemedellín ¡Suscríbete!